En un vídeo publicado en YouTube, dirigido al presidente de la República y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Padrés Dañino acusa a las autoridades encargadas del proceso de su padre, y aboga por la inocencia del mismo. Calificó de incompetente a la secretaria en funciones Andrea Loe Espinoza, quien a su decir metió una resolución contraria a derecho y violatoria de los derechos humanos de Padres Elías, dado que basó su resultado en una ley municipal que nada tiene que ver con el proceso penal que se instruye en contra del exmandatario de Sonora. Hemos sufrido atropellos por parte de autoridades, hemos sufrido una serie de atropellos por parte de las autoridades, como familia, y el como persona en los particular, señaló según dijo, en dos años han demostrado de manera contundente que el exgobernador no ha cometido delito alguno, pues han obtenido resoluciones judiciales que así lo acreditan. Señaló que el juez Guillermo Urbina Tanos, responsable del caso, condicionó el cambio de medida a tutelar al pedir una garantía económica excesiva y contraria a la presunción de inocencia, ya que la autoridad considera es la cantidad justa para reparar el daño, sin embargo, comenta que no se ha cometido delito alguno, y menos al no haber sentencia condenatoria. Exigen que revise el caso, señor juez, me dirijo a usted para exigir la revisión de esta resolución, porque hemos cumplido cabalmente los requisitos que tiene la ley para que mi padre lleve si proceso en libertad, no lo pueden tener secuestrado, exigimos que se resuelva conforme a derecho y por una autoridad competente, señaló Padres Dañino. El hijo del exgobernador aparece vestido con traje y corbata negra, camisa blanca, hablando un poco de lado de manera pausada, haciendo énfasis a conocer su descontento. El hijo del exgobernador aparece vestido con traje y corbata negra, camisa blanca, con traje y corbata negra.